Y hablemos un poco de ventajas de fijar pequeñas metas. Mientras que una gran meta, dijimos, puede parecer muy distante y muy inalcanzable, las pequeñas metas son tangibles. Entonces, sí hay que pensar en grande y luego, que creo que es lo que siempre falta de este discurso, es partirlo en metas tangibles. Porque si no, nada más se queda en un sueño y por más que decretemos, créanme que si no hacemos nada, no va a funcionar y no vamos a llegar. Estas pequeñas metas nos ofrecen una sensación a parte inmediata del logro, porque celebramos cada pequeño éxito, alimentamos esa autoconfianza que es muy importante y fortalecemos esta determinación que nos va a llevar al siguiente paso y al siguiente paso y al siguiente paso así hasta completar una gran meta. Estas pequeñas metas actúan como mini recargas de motivación, si las queremos llamar así, nos dan un shock eléctrico para seguir en nuestro viaje, recordándonos que estamos en el camino correcto y que vamos a alcanzar la siguiente meta, algo así como saltar a la siguiente leana e ir pasando obstáculos y pasando dificultades tal vez que encontramos en el camino, porque tenemos esa visión de hacia dónde queremos llegar. Estas grandes metas también son cruciales para definir la dirección y propósito. Eso es un hecho, o sea, sí piensen en grande, pero no lo dejen ahí, porque cuando solo definimos esta dirección pueden ser muy vagas. Tal vez quiero llegar a ser la mejor speaker del mundo y cómo lo voy a lograr, cómo voy a llegar ahí. Entonces, sin estas pequeñas metas que actúen como pequeños escaloncitos, podríamos perdernos en el panorama de que algún día voy a empezar a hacer esto, algún día voy a hacer esto. Entonces, hay que tener pasos claros y acciones definidas para que estas pequeñas metas nos guíen hacia adelante, nos den claridad en el proceso y pues que estemos dando pasos seguros hacia una meta final, que puede ser una de tantas metas y después pues podemos conquistar otra meta. Estas metas nos dan confianza, ya dijimos, aumenta nuestra confianza alcanzar cada una de estas metas, nos dan claridad porque nos ayudan a entender nuestra dirección y nuestro propósito y nos motivan a seguir hacia la siguiente meta. Yo cuando estuve en este reality show de imparables, me recordé todas las pequeñas metas que ya había conquistado y eso me motivó a seguir adelante, de verdad, inténtenlo, véanse en el espejo, seguro ya han conquistado muchísimos retos, obstáculos y metas. Y en su siguiente reto, véanse al espejo y díganse, ¿a poco no vas a conquistar esto si ya lograste vivir en otro país y conseguir un trabajo? Si ya lograste terminar una carrera de la que tal vez no estabas tan segura, si ya lograste bla, 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 bla. Entonces, todas las personas tenemos esas pequeñas metas que ya hemos conquistado y que nos pueden dar esta motivación para seguir adelante. ¿Y cómo vamos a definir estas pequeñas metas? Piensen que siempre pueden haber pequeñas paradas entre este punto A y punto B. No sé si alguien aquí ha tomado el tren del Chepe, pero es eso, o sea, es larguísima esa ruta de tren y puedes ir parando en cada uno de los pueblos mágicos. Así hay que pensar en nuestras metas. Por supuesto, si conocen este acrónimo SMART, que es definir metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes para ti, porque si no son importantes, pues no las vas a cumplir. Y temporales, que tengan una temporalidad, porque si no, de nuevo, es muy fácil perdernos en este mar de metas que normalmente ponemos a principios de año y pues que es muy fácil que dejemos de cumplir. Después hay que fraccionar. Si ya tenemos esta gran meta, hay que tratar de entender qué pequeñas metas se necesitan para llegar a ellas. Entonces, el problema, de nuevo, no es la gran meta, sino el problema es fallar en dividirla en pequeños bocados que podamos masticar poco a poco. Yo creo que existen pequeñas metas, creo que existen también micrometas, creo que existen nanometas y bueno, seguramente la siguiente medida es pico, que es ya lo más chiquito, pico metas. Ya se escucha muy raro, pero bueno, me entienden. Hay metas de todos los tamaños y hay días en que la meta de ese día puede ser enviar un correo y está bien, es un pasito a la vez y cada pequeño paso o nanopaso, vamos a decirlo, es un avance. De verdad, valorendo. Yo hay días en que de verdad no, no hay situaciones de la vida en donde tal vez, pues ese día no estás de humor, te pasó algo terrible, estás superándolo. Pero hay días en que yo me pregunto qué nanometa me puedo poner hoy. Y de verdad, si eso es investigar en internet algunos otros ejemplos de conferencias que me gusten y a la vez estoy despejándome, esa es mi meta de ese día. Habrá otros días en que pues tal vez sí completo muchas metas o muchas pendientes de mi lista por hacer, pero bueno, quiero que no desvaloren estas metas que luego son muy pequeñitas, pero que toda meta es un avance. Y luego creo que a mí me sirve mucho inspirarme de otras personas a las que admiro. ¿Cómo lo lograron estas personas? ¿Qué pasos dieron en su carrera para llegar hasta donde están? Creo que también para setear estas metas pequeñas hay que atrevernos a ser malos, a ser malas en algo por un tiempo, porque hay veces que queremos grabar videos y ya queremos ser súper pros y ya queremos hablar ante la cámara con mucha naturalidad, súper fácil, súper fluido. Y pues no, eso va a requerir cierta práctica. Entonces hay de verdad que atrevernos a ser malos en algo por un tiempo hasta que juntemos las horas vuelo para para ser buenos. Y hay que también ser valientes para mostrar esa parte del proceso, porque todo, todo es valioso. Entiendan también que la constancia no significa estar siempre al 100. Hay días que justo las nanometas, no? Pues tal vez hoy estuve a mi 20. Hoy estuve a mi 20, pero estuve a mi 80 por ciento en mi autocuidado. Entonces eso también vale. Hay veces en que pues si tal vez tu día no fue tan productivo como quisieras, pero fuiste constante y de nuevo tuviste ese avance. Otra cosa que quiero resaltar aquí para cumplir metas pequeñas es que hay que ser realistas. A mí me ha pasado que luego en mi planificación diaria digo ok, hoy tengo que hacer la presentación de venta máxima maestra para esta gran marca y la tengo que enviar y me tienen que contestar y me tienen que decir que sí. Ok, no creo que pase eso, no? En un solo día no va a pasar. Entonces no porque sea una cosa pensemos que es realista, no? Pues claro, es una presentación, pues sí, pero cuál es el proceso para crear toda esa presentación, no? Tal vez hay un día en donde voy a bajar la estructura de la presentación y literal yo voy mucho a cosas análogas y entonces literal acá abajo. Ah, pues cuál es esa lista de cosas de las que quiero hablar en mi presentación? Ok, tal vez tengo o tal vez un paso antes es hacer el objetivo de esta presentación. Luego es hacer los pasos que me van a llevar para para hacer mis diapositivas antes de ponerme en la computadora y estar media hora y nada más viendo a la nada porque pues no se me ocurre nada, no? Otro día tal vez es leer fuentes de referencia. Otro día es diseñar tu guión. Entonces hay que partir estas metas de una forma realista de nuevo para que tengamos esos pequeños triunfos, pequeñas victorias que nos lleven a completar esta presentación, que es el ejemplo de ahorita, tal vez en una o dos semanas, pero porque ya fuimos construyendo poco a poco y que no nos desmotivemos, no? Por ejemplo, también si quiero enviar 10 propuestas de venta de productos para el próximo lunes, ok, va a ser difícil, no? Porque tal vez ni siquiera tienes idea del mercado. Entonces, por qué no te pones una primera meta investigando qué marcas necesitan lo que tú ofreces? Entonces, esa puede ser la tarea del día uno. Ah, pues me voy a meter a LinkedIn y voy a investigar estas marcas que su misión es parecida a la mía o a Google y voy a hacer una lista con todas estas marcas y los posibles contactos o quién me puede acercar a esas marcas. Eso ya es un gran avance. Entonces, haz estas pequeñas metas y divídelas y vencerlas. Otra cosa es que hay que ser flexible y hay que reevaluar porque me preguntan también mucho es que yo ya puse esta meta y entonces qué tal que no la cumplo y voy a fallar y ok. La vida es flexible, no somos la misma persona de un día a otro. Pueden haber situaciones que nos cambian, que nos hacen reevaluar lo que es importante en nuestra vida, los no negociables, etcétera, etcétera. Entonces, así como nuestra vida va cambiando, pensemos en nuestra vida como un río que fluye, que puede tener cascadas, que puede tener vueltas. Así también hay que revisar y ajustar nuestra planeación conforme sea necesario, conforme lo sintamos y conforme nos sintamos felices porque al final se trata de construir la vida de tus sueños. Entonces, lo que sí te diría es que si estas micrometas son micro hábitos también, el hábito que yo creo que tienes que imprimirte en tu memoria, que imprimir en tu día a día es el de darle seguimiento a tus sueños. Si no, de nuevo va a pasar un año y vas a decir, uf, yo dije que iba a hacer esto, pero pues ya no me aboqué a eso en mi día a día. Entonces, conforme vas alcanzando estas metas, tienes el conocimiento pues para evaluar las metas que habías establecido en un inicio, porque ya tienes más conocimiento. Entonces, este es un ejercicio vivo que una vez que lo haces, tienes que estar ahí constantemente diciendo, ok, yo me fijé estas metas trimestrales, como las empresas que trabajan por el Q1, el Q2, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que de ese trimestre las pase a algo mensual? Y de ese mensual, ¿cómo puedo hacer para traducirlo a algo que si tal vez no es diario porque no es, por ejemplo, hacer ejercicio diario, que sí sea algo que tal vez sea como de, bueno, si ya me fijé yo que quiero ser una gran speaker y que en un año tengo que dar una conferencia para 50 personas, ah, pues entonces en mi primer trimestre tal vez lo que tengo que hacer es tomar un curso de cómo hablar en público. Y en mi segundo trimestre tengo que pedir a un medio que me haga una entrevista, pues para como irme fogueando, ¿no? O dentro de mi empresa alzar la mano para presentar los resultados del trimestre anterior frente a mi equipo, ¿no? Entonces, así es como empezamos a desmenuzar pequeñas metas y conforme lo vayas haciendo vas a ir viendo cuáles son, cuál es ese conocimiento que tal vez te faltaba y que dices, ah, bueno, pero no me di cuenta que también tenía que contratar a una coach para practicar en tiempo real. Entonces, estos son mis recomendaciones, lo de las metas, atrevámonos de verdad a fijarlas. Y como conclusión, creo que me gustaría dejar la reflexión de que premiamos mucho a las personas y a nosotros mismos por pensar en grande, pero no por ejecutar en pequeño. Siempre queremos conocer las historias de éxito hasta que ya están en lo alto y no cuando se están construyendo. Entonces, hay que dedicarnos a planear porque esto puede cambiar, esto no está escrito en piedra y lo trágico es más bien no tener siquiera una visión de hasta dónde queremos llegar. Te has estado preparando todos los días para todos los retos que vienen en tu vida. Has tenido pequeñas victorias, celébratelas y metas que te han traído hasta hoy. Reconócetelo y no subestimes el poder de las pequeñas metas para reconocerlas a cada paso, identificarlas, celebrarlas y que por pequeño que sea, nos acerca a nuestro sueño mucho más grande, a ese sueño loco que tenemos y a la mejor versión de cada una de las personas que estamos aquí. Y les agradezco muchísimo y espero que les haya servido esta reflexión. Gracias. Gracias.